Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Bien, queríamos hacer una declaración, una referencia, y después contestar a preguntas respecto a los lamentables hechos que vimos hoy en el Congreso y en torno al Congreso. Creo que para eso es importante entender el contexto de lo que estamos discutiendo. Bueno, pasadas las elecciones que ocurrieron hace poco tiempo en la Argentina, el Presidente convocó a un proceso de diálogo y de consensos básicos, buscando solucionar algunos de los problemas estructurales que venimos arrastrando en la Argentina hace mucho tiempo, entre ellos el sistema fiscal, el tema de la generación de empleo, la calidad institucional. En ese contexto se generó un marco de trabajo y de diálogo, primero con los gobernadores, después en el Parlamento, para llevar adelante una serie de iniciativas y de reformas que justamente buscan atacar los principales problemas que tenemos en la Argentina, buscando ayudar centralmente a los sectores más vulnerables, buscando reforzar el camino en el que estamos de desarrollo, de paz, de crecimiento, y buscando salir de esas décadas de frustración y fracaso que llevamos arrastrado como sociedad. En ese contexto puntual, una de las iniciativas que se ha debatido es una reforma previsional que consta de algunos puntos, entre ellos la readecuación de la fórmula de movilidad para que se ajuste por inflación, para que de esa manera haya previsibilidad para los jubilados, la incorporación del 82% móvil para los jubilados de más de 30 años de aportes que cobran la mínima, la posibilidad también de debatir en el marco de la comisión adecuada en los próximos 3 años los siguientes pasos que habría que dar para hacer un sistema jubilatorio sustentable para nuestra sociedad. Se trató en el Senado, se sancionó con una amplia mayoría en el Senado, se debatió primero en comisión en la Cámara de Diputados y allí empezamos a ver una acción deliberada de violencia y de búsqueda de bloqueo, no ya de una idea, sino del funcionamiento normal de una institución como es la Cámara de Diputados. Vimos en las agresiones a los funcionarios que fueron a plantear este debate en la comisión y vimos hoy, como ayer también, la búsqueda clara, primero desde la calle y después en el propio recinto, cruzando una raya que no se había cruzado, al menos en el último tiempo en la Argentina, convirtiéndose en piqueteros del recinto de la Cámara de Diputados, algo que nunca la oposición hizo en los 12 años en los que vimos un kirchnerismo atropellando muchas veces el debate y la actividad parlamentaria, pero nunca se recurrió a la violencia como vimos hoy, llegando incluso a proponer agresión de un diputado al Presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros estábamos convencidos, estamos convencidos que existía y existe una vocación mayoritaria de sesionar, por eso hubo quórum más de dos veces, y una vocación mayoritaria de acompañar esta ley. Y la demostración más cabal de eso es que no quisieron debatir, no permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría, y al representar una minoría optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Cambiemos, no va a seguir ese camino de la provocación y la violencia, y por eso se propuso levantar la sesión y transmitir este mensaje también de paz y de tranquilidad y de claridad respecto a los valores que tenemos como gobierno, como fuerza política, y que creemos que reflejan la amplísima mayoría de los argentinos, que están asqueados y hartos de esa violencia e intolerancia que durante mucho tiempo gobernó la Argentina, pero que claramente por voluntad de los argentinos acá hubo un cambio, y ese cambio le dijo basta a esa violencia, basta a esa prepotencia, y lo que tienen que hacer los que representan a la minoría es actuar con la decencia, con la altura y la dignidad de la investidura de los votos que representan, que son igual de válidos que los de la mayoría, y en este caso de una primer minoría, pero una mayoría agrupada para tratar de construir soluciones para los problemas que ellos nos dejaron. Tiene que tener la dignidad de sentarse y debatir, tienen que tener la dignidad de perder cuando no representan a una mayoría. Nosotros lo podemos decir con claridad, cuando uno tiene convicciones, tiene ideas y tiene coherencia, el tiempo demostrará si tienen razón o no, pero no es a través de la violencia y la mentira que van a obtener una mejor situación para los argentinos. Yo quería hacer esa introducción y ahora pasar a las preguntas. Muchas gracias. Ministro, Gabriela Vulcano de Diario BAE. Le quería preguntar cuál es la opinión del gobierno sobre la represión que hoy hubo contra algunos diputados de la Nación, algunos que estuvieron incluso en la enfermería del Congreso, y también contra trabajadores de prensa, entre ellos fotógrafos que, en el caso de uno de los fotógrafos que recibió 10 balas de goma en el pecho. Quería saber la opinión del gobierno sobre ese tema. Y además, y teniendo en cuenta este contexto, el gobierno está evaluando la posibilidad de modificar el proyecto de reforma previsional o dejar el debate para febrero. Lo primero, respondo lo segundo. No creemos que por la violencia de minorías muy minoritarias y violentas se tiene que modificar un debate parlamentario. Sería muy triste para la democracia que la extorsión de los violentos modifique un diálogo y un debate. Si en el recinto, en el diálogo, existiesen argumentos en todo caso, entonces ahí se podría dar el debate donde se tiene que dar en la Cámara de Diputados. Pero nosotros estamos convencidos que este proyecto es un proyecto que es bueno, que refleja ese consenso logrado con los gobernadores, con casi la totalidad de los gobernadores, y que refleja la mayoría de las voluntades en el Parlamento. Entonces creemos que esa ley tiene que salir de esa forma. Pero sobre todo lo más importante de la elección es que todos, todos en esta sociedad tenemos que estar unidos repudiando la violencia, y la violencia particularmente que busca impedir el diálogo democrático en un recinto, que es uno de los lugares más importantes donde se ejerce la democracia en una república como la nuestra. Respecto a la situación que se vivió en la calle, lo primero que se ve claramente es que hay una intención en algunas declaraciones de algunos diputados, y en el accionar de los que tiraron piedras, los que agredieron, los que buscaron sacar las vallas, en ir hacia la posibilidad de hacer tierra liberada en la zona del Congreso. Cuando se sacan las vallas para tratar de ingresar, o cuando diputados plantean, saquen las vallas para que... ¿Cuál era el objetivo que estaban planteando? La violencia de los encapuchados, de los palos, de las piedras. Si no estaban las vallas, ¿dónde hubiera concluido? Si el ejemplo que dieron, vergonzoso, algunos diputados de la Nación, algunos con una trayectoria de muchos años, intentando agredir físicamente a diputados en el recinto, si ellos dieron ese ejemplo, ¿qué hubiera quedado para los encapuchados y los que tiraban piedras si no estaban las vallas, y la fuerza de seguridad tratando de proteger una institución de la democracia? O me van a decir que esos que tiraban piedras, que herieron también a gendarmes ayer y hoy, o a policías, buscaban participar de un debate constructivo de la sociedad. Entonces ahí también hay mucha hipocresía. Y obviamente, lamentamos si hay una situación, yo no tengo información precisa, siempre cualquier situación que haya vivido un periodista, o un reportero gráfico, o alguien que estalla cubriendo, como también hemos visto en la transmisión, fueron agredidos trabajadores de la prensa por los manifestantes, y esas situaciones son situaciones que siempre hay que buscar evitar. Pero la forma de evitarlo es dando los debates en la democracia, dando los debates en el Congreso, no generando violencia que después se va retroalimentando. Tenemos que llamar a la paz entre todos, sentarnos, dialogar, debatir, y se vota, y los que tienen más votos consiguen avanzar, después se sigue trabajando, ese es el camino. Ministro, buenas tardes. Federico Mayol de Infobae. Quiero volver con la pregunta de la colega, preguntarle si van a convocar a sesión la semana que viene, si van a buscar darle la otra media sanción a la reforma provisional la próxima semana, si va a insistir el gobierno. Y en ese sentido, en los próximos días, el 19-20 de diciembre, una fecha muy sensible para la Argentina, viendo las imágenes que se oyen hoy por televisión, en La Plata también hay disturbios, lo que se oyen en el Congreso, preguntarle qué va a hacer el gobierno para que no se vuelvan a repetir esas imágenes, y si pueden garantizar la paz social en ese sentido. Primero, la paz social está absolutamente garantizada, de vuelta, y lo hemos dicho mucho en estos dos años, que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto, generen eso, no significa de ninguna manera un reflejo de una situación de los argentinos en general, y muchísimo menos una comparación con otros tiempos que justamente lo que reflejaban eran crisis profundas de legitimidad y de apoyo de la sociedad. Hoy eso no ocurre, y por supuesto que vamos a trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para poder seguir avanzando, no solo en esta discusión, en la implementación de un consenso amplio que se ha logrado que permite dar previsibilidad y sustentabilidad a la cuestión del Estado en la Argentina a nivel nacional y provincial, con lo cual trabajaremos con las autoridades parlamentarias, ellos sabrán también cuál es el mejor momento para poder retomar esta discusión. Ministro, ¿qué tal? Guido Carelli, de El Dero Clarín. Lo primero, consultarle si existe la posibilidad de que haya algún tipo de bono de compensación para los jubilados, digamos, hasta que empalme la fórmula y supuestamente dé por encima de la inflación, como ustedes decían, no ahora. Y en segundo lugar, si no fue excesivo a la presencia de Gendarmería y de otras fuerzas federales que tienen otra finalidad, como cuidar la frontera, en el Congreso. La doctora Carrió acaba de decir, de hecho, que la Ministra Bullrich tiene que aflojar o parar, así fueron sus palabras. Eso, ¿qué reflexión le merece? De vuelta, empiezo por lo segundo. Creo que lo que ocurrió centralmente tiene que ver con que todavía está en marcha el operativo en el marco de la cumbre OMC, que se está terminando ahora, y que en función de eso se hizo un comando conjunto entre la Fuerza de la Seguridad Nacional y la Fuerza de Seguridad de la Ciudad, y se hizo en ese contexto. De vuelta, en una situación como esta, donde hemos visto las imágenes de miles de personas tirando piedras, tirando palos, agrediendo. Creemos que eso enmarca esta discusión, y que eso no tiene nada que ver con una protesta social, tiene que ver con un intento violento de impedir el normal desarrollo de una institución democrática. Creo que respecto a lo del bono, de vuelta vuelvo a contextualizar, como dijimos ayer, esta ley lo que plantea, esta nueva fórmula, que los jubilados el año próximo ganen 5% por encima de la inflación esperada del año próximo. Creemos que es una ley que se ha dicho muchas mentiras respecto a la idea que iba a bajar las jubilaciones, que iban a perder los jubilados, nosotros no creemos eso. Y por eso creemos y sostenemos que es una buena ley, y creemos que hay que avanzar en ese sentido. Todo lo otro que se pueda discutir, se podrá discutir, como todo, en todo contexto permanente, como hemos hecho con muchas otras medidas, para ayudar a que la situación de nuestros jubilados sea la situación más digna y acorde a lo que todos como sociedad queremos. Y así hemos avanzado, como hemos dicho, con más de 1.200.000 jubilados beneficiados por la reparación histórica. Este mismo proyecto incorpora el 82% móvil para los de más de 30 años de aporte que tengan la mínima, eso es 1.2 millones más de aumentos específicos. Entre muchas otras cuestiones que hemos hablado en otros contextos. Con lo cual siempre vamos a estar abiertos a discutir cualquier iniciativa, pero eso no quita la discusión que creemos que esta es una ley que refleja un consenso mayoritario. Sí, Emiliano Russo, de Diario Popular. Yo quería insistir con el tema del cambio de fórmula, porque usted dice que va a garantizar un 5% al final del año. El tema es que los jubilados vienen con un arrastre de inflación, el año pasado hubo 41%, este año van a apenas ganarle con un 4% y parece insuficiente a todas luces, digamos, ese porcentaje que ustedes quieren garantizar para el año que viene. En este contexto, ¿ustedes no creen que calibraron mal políticamente mandar este proyecto en el marco del pacto fiscal? Porque era obvio que la oposición no iba a acompañar y quizá algunos que ustedes contaban que iban a acompañar ahora empezaron a dudar. Primero, yo no creo que sea obvio que la oposición no acompañe cuando los gobernadores y muchos diputados han planteado públicamente su apoyo a la ley y que les dieron quórum. Y de vuelta, se decidió no forzar una situación de violencia porque buscamos la paz y no vamos a caer en el juego de los violentos. Entonces, mal haríamos como sociedad en legitimar ese juego de los violentos y pensar que eso representa una metodología que podemos validar. Nosotros creemos y hemos dicho en un contexto más amplio que la cuestión de los jubilados aumentando, como está aumentando la fórmula, es un camino correcto, es un camino sustentable, considerando y tenemos que ser conscientes en eso como sociedad, que hoy por hoy la sociedad argentina tiene un nivel de cobertura del 98% de los jubilados, que nosotros hemos ampliado también con la pensión universal al adulto mayor, que hoy por hoy una parte importante de esas jubilaciones se paga con impuestos o con deuda, porque la Argentina tiene un déficit fiscal que en parte se explica también por su déficit previsional. Y esto es una cuestión que todo el mundo sabe, la Argentina tomó la decisión y lo validamos como gobierno y como Estado de incorporar en la moratoria a 4 millones de jubilados que no habían hecho sus aportes. Eso hoy genera un déficit, nosotros consideramos que el camino para reducir ese déficit es gradualismo de crecimiento, de reducción de la inflación y no que sea un ajuste de los jubilados. Ahora, creemos que en ese contexto aumentar 5% en términos reales las jubilaciones es otro esfuerzo correcto que consideramos que todos estamos de acuerdo en hacer, pero que si uno no mira la foto general puede generar a veces impresiones erróneas. El año próximo el presupuesto nacional tiene previsto el 76% de inversión social, el más alto de la historia argentina, al mismo tiempo que tenemos que ir bajando el déficit fiscal como lo estamos haciendo a través de la reducción del gasto político, a través de la eficientización de la fuerza del Estado, etc. No creemos que sea una discusión que sea una cosa u otra. Hola, Ministro, ¿qué tal? Jaime Rosemart de la Nación. Durante los días previos a la sesión se hablaba de una mayoría, por lo menos de unos 140 votos a favor de este proyecto y esos 140 votos no aparecieron en la sesión de hoy, por lo menos si se consiguió quórum fue muy ajustado. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Quiénes no votaron como tenían que votar? Y si hubo alguna gestión personal del Presidente en estas últimas horas como para conseguir esos votos en diálogo con los gobernadores. No comparto el diagnóstico. Primero, porque nunca hablamos de un número de esa característica. Segundo, porque hubo quórum dos veces, claramente, y lo que se vio era una vocación de muchos diputados de debatir, pero no en ese contexto de violencia. Entonces, no se votó hoy, con lo cual interpretar lo que fue esa situación de vuelta, donde los piqueteros del recinto impidieron un normal desarrollo del debate parlamentario como una cantidad de votos o no votos, creemos que es cerrado. Y el Presidente, como todo el Gobierno, ha estado en comunicación, en contacto con centralmente los gobernadores que han sido de vuelta los que han suscripto este pacto fiscal y este compromiso fiscal, pero como lo hemos hecho todos en el marco de la búsqueda de llevar adelante, nada más y nada menos que la palabra empeñada por todas las provincias. Última pregunta. Sí, Ministro. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. En el mismo sentido de mis colegas, le quiero preguntar si está confirmada una reunión con la diputada Carrió, yo estuve en el Congreso y así se mencionaba que venía a verlo a usted justamente para hablar de esta posible compensación a dar en marzo para incluirla cuando la semana que viene se trate finalmente en la sesión en el recinto, si puede confirmar ese encuentro, cuándo sería. Y por otro lado, si ya hubo conversaciones con los gobernadores, porque también había preocupación de que al no tratarse la ley de reforma tributaria, se caerían todos los acuerdos de lo que firmaron. Con la doctora Carrió hablamos, como hemos estado hablando con todas nuestras autoridades parlamentarias, nos estamos reuniendo, de hecho estamos en eso, tanto con el Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, con Mario Negri, con Nicolás Mazot, junto al Ministro de Interior, con todo el equipo para analizar todas las alternativas. Creo que lo más importante de vuelta para nosotros era transmitir este mensaje de tranquilidad, mensaje de paz, mensaje de caracterizar lo que vivimos hoy, que creemos que es muy importante tomar conciencia de eso, porque la violencia de vuelta no es algo que podemos aceptar en democracia, tenemos que sentarnos y debatir, tenemos que apostar por la paz y tenemos que entender que cuando uno está en minoría, la violencia no es el camino para impedir el debate. Todo lo demás lo seguiremos discutiendo, como hacemos permanentemente en la función del trabajo legislativo y de gobierno en general. Muchas gracias. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información.